Ella quiere tener una noche de placer Se ahoga en el deseo y yo lo siento Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darme todo lo que yo tengo Sé bien que esto no es normal Porque es fácil, tiene fácil, va Ella no comprende todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi tierra del momento Soy su futuro, es novio Más allá de los recuerdos, de lo que nos lleva Hago todo lo que puedo y caigo en su juego Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darme todo lo que yo tengo Sé bien que esto no es normal Porque es fácil, tiene fácil, va Ella no comprende todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi tierra del momento Soy su futuro, es novio Ella no comprende todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi tierra del momento Soy su futuro, es novio Quiero más, solo dame más Y quiero más, come on Aunque sé que yo, podré decirle que no Una parte de mí, en el deseo se esconde Dejaré intentar, dejaré de jugar Mientras sale el sol y la noche se esconde Ella no comprende todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi tierra del momento Soy su futuro, es novio Ella no comprende todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi tierra del momento Soy su futuro, es novio